¿Cómo progresan los sistemas educativos? Los países que han progresado por sus sistemas educativos fuertes, tenemos la capacidad de los mexicanos para innovar y para producir tecnologías, nuevas tecnologías y aquí en el tecnológico estamos trabajando y queremos asistir a Osaka, Japón en el 2025. Es una meta muy fuerte pero estamos trabajando con el clúster ITMX y hemos tenido dos veces aquí al doctor Cristian Peñalosa que es líder en inteligencia artificial.